muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno me lío me lío aún todavía un poquito al principio cuando cuando os digo el hombre que coño tienes hambre hijo de mi vida no pasa nada hombre yo te doy de comer unas manzánicas que te viene muy bien venga bueno gente vamos a cazar este ciervo de aquí os tengo una mala muy muy mala noticia me voy si lo dejas te mato no hombre no que no que no que no dejo no dejo youtube tranquilos con me voy me refiero a ver puñetero ciervo te quieres morir hijo de mi vida ahí hombre ahí bueno con lo que a lo que me refiero con esto es a que para la semana que viene tengo que irme durante dos semanas trabajar fuera de casa vale voy a bueno tengo un trabajo 300 kilómetros de mi casa así que me tendré que ir durante dos semanitas hacer el trabajo y lógicamente pues me voy a quedar a a vivir durante esas dos semanitas allí vale no no me voy a venir a casa todos los días 300 kilómetros para 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 venir dormir a casa y demás no entonces no sé cómo voy a hacer para mantener la los vídeos de diarios por decirlo así va a ser bastante bastante costoso va a ser bastante costoso no sé cómo lo voy a hacer pero de momento lo que he hecho es hoy me he cogido el día vale en el trabajo me he cogido el día y ahora mismo son las seis y media de la mañana vale tengo cafetito en mano y hoy me voy a dedicar a grabar a grabar a grabar a grabar a grabar a grabar como un loco como un cosaco y a ver intentar pues ya os digo intentar grabar el mayor número de vídeos posibles de todas maneras intentaré que por lo menos los prometidos vale lunes miércoles y viernes los tengáis sin ningún tipo de problema luego el resto ya no os no lo puedo completamente asegurar porque ya os digo voy a estar fuera de casa vale chicos así que por esa parte lo siento pero bueno intentaremos solucionarlo de alguna manera bueno el tema estamos donde estábamos por cierto iba a poner manzanos aquí alrededor de de casa este lo voy a quitar que este no me gusta iba a poner manzanos aquí alrededor de casa pero ya tengo ya tengo un par la verdad un par no o sea hay muchísimos manzanos o me lo me lo parece mira esto es manzano esto es manzano esto es manzano he plantado y no me acuerdo esto es manzano yo creo que no he plantado eh no de hecho están aquí las las semillas esto es un manzano también pero qué pasa hay manzanas por todos lados o es que spawnean así porque así random y a mí me han spawneado aquí porque yo juraría que el primer día aquí no había tantísimas manzanas eh bueno es igual no sé qué ha pasado pero hay un montón de manzanas al lado de mi casa así que no voy a plantar coño quieres subirte ya de una vez arriba moreno va a hola vale gracias bueno a ver tenemos que pillar esa mochila vale que todavía no la hemos pillado así que vamos a dejar las cosas arriba y vamos a intentar cogerla y otra cosa que tenemos que hacer bueno la la forja no me la puedo hacer vale 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 no me puedo hacer la forja vale ya sé que hay mucha gente de de vosotros que os daríais cuenta yo en su momento no me di pero vamos a necesitar la recetilla así que no nos vamos a poder hacer la forja todavía necesitamos puntillos de skill a ver vamos a ver skill y ahora forje seis puntitos tenemos uno vale o sea sólo necesitamos subir este nivel realmente porque en cuanto subamos el nivel nos darán cinco puntos más el uno que tenemos acumulado podremos coger la forjilla bueno vamos a dejar entonces por aquí las manzanas que me olvidaba de dejarlas y vamos a intentar coger será mejor que deje todas las cosas aquí un momentillo yo creo que sí no por cierto iba a dejar el jabón en la nevera sí yo creo que sí vamos a dejar todas las cosas aquí porque bueno realmente es una tontería que las deja ahí porque aunque caiga no me voy a matar como mucho me voy a romper una pierna a ver vale y vale perfecto perdonad por los gritos a una gorra o sea me acabo de jugar las patas por una puñetera fucking gorra vale ok bueno pues nada volvemos para casa cogemos nuestras cosillas el shop tengo que dejarlo ahí en la neverita ver neverita shop por cierto el shop parece ser vale no sé qué suscriptor me ha dicho que el shop es para bueno lo diré lo diré no os preocupéis que lo diré el shop es para lavarse vale porque parece ser que te ensucias en este mod increíble o sea completamente increíble vamos a comernos una lata parece ser que te ensucias o algo así y luego vas oliendo así que perdón así que tendremos que que eso que que limpiarnos no sé si puedo hacer alguna recetilla por aquí a ver a saber voy a coger todo lo que tengo aquí esto 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 y esto y vamos a mirar a ver qué recetas nos deja hacer la madera aquí está y ahora colocamos aquí un par de madera y charco el chips pero esto con que se hace con madera simplemente y huevos no puedo hacerlos porque necesitemos ah vale esto es un bol tengo que ir buscar agua vale 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 ya estoy centrado ya estoy centrado chicos es que claro de estar parado ahora mismo no estaba muy centrado voy a coger los vasos que no sé dónde los tengo creo que los acabo de dejar en la nevera puede ser el bol vale por aquí no veo más vasos si aquí tampoco hay más vasos aquí tampoco tengo nada pues será que no tengo más vasos que estos puede ser y vamos a buscar agüita porque el bol hay que llenarlo de agua para meterlo dentro de que por cierto no he visto agua que sí que ya sé que tienes hambre hijo de mi vida no he visto agua así que seguiré esta carretera a ver si encuentro agüita seguiremos esta carretera para adelante a ver si encontramos agua porque no he visto agua todavía así que eso es eso es un problema no tener una fuente de agua cercana a ver me vuelvo a venir sin el cuchillo si es que soy de lo que no hay eh madre mía bueno pues nada vamos a pelar a este colega dejamos la carne aquí en un coche sin problema y nos hacemos un cuchillito para el siguiente venga va dejamos ahí la carne incluso la grasa y esto que no nos hace falta para nada y con esto recetillas y nos hacemos un par de pinchitos ahí estamos y joder que montón de coches mira ya hay otro cerdo oye por animales y comida oh oh sí señor muchas gracias muchas gracias ya tenemos casquito ya por la noche no tenemos problema vamos a ver perfectamente señor cerdo estés usted quieto que quiero matarlo quiero comer cochinillo esta noche pero si quiere estar quieto señor cerdito así así me gusta señor cerdo vamos allá cuchillito de hueso en mano y a pelar se ha dicho ahí no le llego venga para arriba oye chiquita cosa lo que da con el cuchillo eh ocho de carne me ha dado con el cuchillo menuda broma vale pues eso por ahí y continuamos vamos a seguir de la que vamos pues vamos a saquear lógicamente todo lo que encontremos y a ver si nos encontramos agua porque creo que en los fregaderos no no funciona oh un cuchillo de caza ahora vamos sí señor pues nada cuchillo fuera y cuchillo fuera me quedo con el de caza lógicamente a ver skill boot shotguns oye porque sólo me salen libros de skills leches yo quería un candadete café que nos viene muy bien también oye una maravilla por cierto otra cosa me habéis dicho vale varias cosas de hecho lo de la interfaz lo de quitar lo de las calaveras y eso os lo diré al final del vídeo vale no os preocupéis o sea quien lo quiera quitar ya pues que pasa al final del vídeo y en el final del vídeo se lo explicaré porque he estado probando no os lo he dicho antes porque estaba probando que no me hubiese cargado nada vale que funcionara todo correcto que no tuvierais ningún problema no quería pues yo que sé que parara de funcionar alguna historia y que luego tener que dejaros con eso estropeado hasta que lo solucionase yo así que he querido probar primero que funcionase todo y ahora que sé que funciona todo correctamente pues ya os puedo decir cómo se hace para quitar el para quitar el las calaveras y eso así que nada chicos al final del vídeo os lo diré al final voy a tener que ir a por madera por madera por nieve y derretirla veréis eh al final voy a tener que ir a por nieve y derretirla porque agua no tiene pinta de haber por aquí madre no que va esto tiene mucha menos caída de hecho es que no me no me acostumbro eh porque tiene el arco tiene muchísima menos caída que que el vanila y que el resto de mods o sea no sé por qué este arco tiene jude vato follado la flecha venga hombre para el suelo me han dicho dale con el hacha cuando esté en el suelo si es que no se puede o sea no no es otra cosa fuck y lo peor es que creo que ya me ha visto lo peor es que creo que ya me ha visto y por allí voy a tener que pasar así que eh que se va eh que se va vamos a meternos por aquí a ver si no nos ve vamos a meternos por aquí a ver si no nos ve pero que si vamos a coger unas manzanitas que lleva el tío un hambre a ver por ahí a ver pues que lo de esos zombies es un coñazo oye pero estas manzanas no alimentaran la vida 5 de esa ciudad oye pues hambre ya como comprenderéis no voy a pasar cuando vea que me falta algo pillo manzanas y listo lo que no tengo es agua no sé por qué no aparece agua por ningún lado y necesito agua porque necesito el el bol lleno de agua hervida para colocar en la en la fogata el bol de por si no lo puedes colocar tienes que colocarlo con agua y hervida me parece que me han dicho eh o sea que tenía que estar hervida el agua no sé supongo que será eso que se puede hacer que pone voy bueno no sé algo ponía en el campfire de como bol de agua hervida o algo así así que lo tendremos que hacer para para colocarlo ahí oye ni agua eh madre mía normalmente en todos los mapas te encuentras agua por todas las esquinas es el problema precisamente el mapa es que no hay agua más que en todos los lados y aquí nada eh ni una charquerilla ni una charquita ahí pequeñita nada 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 eh si hemos llegado a otra ciudad muy bien maravilloso ahora encontrarme aquí con 50.000 pollosos uy susto me has dado eh encontrarme ahora aquí con 50.000 zombies de diferentes razas olores y sabores y yo sin sin lo que realmente necesito que es una fuente de agua cercana oh una llave inglesa maravilloso otra cosa es verdad del mod es que el bueno mucha gente se ha dado cuenta de que el loot está por ejemplo esto fijaos vale el loot está muy chetado porque está porque está tan chetado el loot el mod como ya he dicho desde un principio está hecho para jugar aquello es un bunker si está hecho para jugar en eh servidor vale entonces al estar hecho para jugar en servidor el loot está hecho para que no solamente tú puedas lootear sino para que todo el mundo que está en el servidor loote y luego pues lógicamente se va a regenerar el loot y tal pero eh como está hecho para que varios supervivientes puedan lootear pues básicamente está un poquillo roto vale para jugar en single player pero bueno ya os avisé desde un principio que el mod era multiplayer no single player bueno aquí me llevo eh nieve nieve que supuestamente la nieve la podremos derretir y convertir en agua supuestamente digo y no sé si acercarme ahí la verdad no sé si acercarme a la ciudad porque tengo doce flechas eh pollosas cotrosas no tengo madera aunque podría coger eh un poquito de madera y piedra necesito un poquito de piedra también a ver tengo los pinchos conmigo y piedra estas piedras que hay por aquí son bastante pochas a ver si encuentro por aquí una joder el cerdo tú si encuentro por aquí una piedra bueno tenemos esto que para el caso nos va a valer esta señorita corre demasiado para mi gusto para ponerme yo ahora aquí a picar piedra pero bueno no me gusta mucho estas piedras pero le dan bastante poca piedra y no te da la bonificación de de hierro y de esas cosas a ver señorita por favor déjeme usted en paz que estoy yo aquí tranquilamente rompiendo piedra es que lo del hacha ojo eh esta es la la zombie más débil del juego y ya ves el a ver aquí y ya ves lo que me ha costado matarla con el con el hacha eh no sé que está sonando ahí pero no pinta no pinta muy bien bueno a ver como siempre llevamos esto a tope vamos a hacernos flechas donde están las plumas aquí vamos a hacernos flechas flecha de hierro ah vale podemos hacernos seis flechas de hierro pues me las voy a hacer eh me las voy a hacer vale y ahí dentro hay hay un zombie no sé que zombie pero hay un zombie y aquí este pueblo nos podemos encontrar agua por favor me gustaría encontrar agua es lo realmente lo que vengo buscando será tan complicado encontrar agua en este mapa ahora y es que nada no hay manera bueno ojo mirad el chaletazo que se gastaban aquí a las afueras eh ojo ahí ojo cuidado bueno vamos a cargarnos a este son durísimos tío mira 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 madre mía de mi vida que duros son joder uff a ver wea despedazar y wea mismo venga pues aquí tenemos un chaletazo y aquí creo que tenemos joder tenemos un puñetero perro no uno no dos me cago en la puta que parió coño es que tampoco no se cortan eh tío no me lo puedo creer voy a morir tío voy a morir es que no me lo puedo creer pero que cojones me estás contando tío o sea es que no se aturdían ni nada no me jodas y ahora lo peor es que he perdido el bol jejeje hombre el resto ay la llave inglesa ay dios mío ay dios mío que cagada cojones pues me han detectado desde a tomar por culo eh porque yo nada más que lo vi me empecé a ir me cago en la puta que parió tío madre mía la llave inglesa eso sí que me ha dolido eh esta muerte sí que me ha dolido porque ha sido gratuita completamente la puta que parió ha sido completamente gratuita cojones tío cago en la leche el cuchillo la llave inglesa hemos perdido todo cago en todo lo cagable a ver que no pasa nada que lo recopilamos todo rápidamente pero joder ha sido una una gran putada desde luego bueno pues nada venga a reponerse oye me ha dolido eh una nota de superviviente también teníamos me ha dolido me cago en la leche me ha dolido porque coño es que no no te dan o sea no hay tregua no hay manera de superar eso bueno pues nada vamos a coger un poquito de madera ahí está y ahora pillamos un poquito de hierbas por aquí listo que asco tío vale las hierbas silvestres que he cogido el otro día que eran estas vale sirven para para hacer algo como unos vendajes estos guapos ahí para las infecciones y tal así que son las las moradas estas no no son las moradas estas de aquí son estas de aquí me parece a ver si son esas así que me han dicho que son bastante importantes así que yo por ahí las voy cogiendo voy a coger algodón también joder que rabia me ha dado esa muerte tú bueno pues cambio de planes vamos a coger que teníamos por aquí las estructuras de madera vamos a salir a coger un poquito de de madera ya se ha terminado de de craftear las hachas así que lo que haremos será ahí está hachas combinadas vamos a combinar también los pocos los pocos arcos que nos han salido eso es así así ahí está ya tenemos arco también ahora luego nos haremos flechas en un momento no tenemos plumas eso sí ay sí mira tenemos 64 plumas mira maravilloso bueno lo que voy a hacer es recolectar un poquito de madera y vamos a cerrar aquí ya nuestra casa vamos a cerrar hacer un bueno como un cerquillo ahí alrededor donde están los bloques de hormigón para que bueno para que no se me metan los bichos por dentro vale y poder intentar hacer ahí una una subida y me voy a hacer la cueva vale voy a ponerme a acabar para abajo y a ver si subimos un poquito de un poquito de nivel para coger alguna skill porque si no joder macho no sé es que me han las dos veces que me han matado o sea los dos tipos de zombie que me han matado es el zombie quemado y los perros no podía o sea corrían más que yo vale entonces no puedo escapar de ellos y tampoco me puedo enfrentar a ellos al zombie quemado si me podría haber enfrentado pero a los perros no porque corren mucho más que nosotros le he metido tres flechazos y el perro ni se ha mutado entonces pues no sé realmente gente no sé no sé qué coño quieren que le haga venga dame las manzanas no sé qué coño quieren que le haga que si el perro corre más que yo y le tiro y el tío no se estunea o sea no se queda tonto y le he dado en la cabeza o sea que no sé mi casco de minero me cago en la me cago en el perro mi casco de minero esta noche sueño con el puñetero perro eh os lo juro me cago en el perro bueno a ver pues yo creo que haré una estructura por aquí vale por el por esta parte exterior de de lo que viene siendo el bueno la el firewatch el firewatch no porque el firewatch es el vigilante la torre la torre de vigilancia vale el eh tower watch watch tower no sé cómo coño se dice sabéis que mi inglés es malísimo para qué preguntáis bueno el tema vamos a hacer por aquí alrededor como un murete vale de tres alturas para que los señores zombies no me toquen mucho la moral vamos a limpiar esto todo que así de paso cogemos fibras que nos vienen muy bien ahí estamos limpito todo por favor eso es y eso es vale y vamos colocando por aquí vale iremos colocando por aquí por aquí y por ahí así que haremos así una entradita por aquí pondremos por aquí una puerta y andando vamos a aprovechar las estructuras que nos han dado por escoger el oficio y listo ahí estamos ahí estamos y ahora le aplicamos la del martillo oye por cierto joder vaya montón de frames eh parece una tontería pero pero se lleva eh se lleva frames de narices la cosa puerta principal de casa o sea es que madre mía aquí podemos hacer de todo eh bueno esto lo podemos hacer en la de decoraciones supongo no digo yo y esta claro no tenemos de momento bueno ya tenemos para la forja realmente ya tenemos para hacernos la forja que va a ser el siguiente paso que que hagamos de momento adiós que necesita necesita bloques de esos este cabrón me lo voy a cargar eh a ver ahí está ahí está me lo voy a cargar aunque respawne ahí el loot pero me lo voy a cargar igualmente los nidos a lo mejor no a lo mejor los dejo oye que necesito tablones de esos tío para para mejorar esto es una esto es una locura eh eso es una locura no me jodas pero como que necesita tablones digo yo que por lo menos eh a ver ostras pedrín oye esto oye dios mío y para el siguiente tier también tengo que andarme con cuidado para el siguiente tier también me pedirá tablones bueno primero voy a mejorar todo esto fuera eh y luego miro a ver si en el siguiente tier también me exige los carpenter kits estos que si me los exige madre mía porque además esto se abre se hace con clavo crudo o algo así o crude crude algo crude nail o algo así crude nail y esto pide hombre uno de hierro realmente tampoco no es para no es para tanto ¿no? uno de madera y uno de hierro creo bueno no sé diez de madera y uno de hierro algo así pedirá pero aún así es el el coñazo ¿no? de tener que hacerte la mierda esa para poder mejorar vale pues todo mejorado y ahora vamos a probar aquí ostras pedrín si que me gasta eh otro otra mierda de estas ya no tengo más eh se podría hacer con hierro por el tema de probar si al tier de hierro que es lo que me pide porque sería interesante y esto me va a pedir madera y ahora hierro bueno vale vale lleva un zombie vale esto era simplemente para estar aquí un poquillo más resguardado vamos a echar un vistazo bueno hierro no tengo cago en la leche si es que no tengo de nada ahora no tengo de nada vamos a hacernos la forja anda vamos a hacernos la forja porque vaya telita lo bueno que tengo es que estoy en una zona que hay un montón de piedrecillas de estas y esto me va a venir bastante bien para recolectar piedra y metal bastante rápido y de forma bastante eficaz lo malo que tengo es que he perdido mi casco de minero me cago en y mi llave inglesa bueno a ver vamos a mejorar esto y ahora ya necesito hierro forjado bueno vale y esto ya no puedo porque necesito la mierda esa vale ok vamos para allá y ahora eh veloz venga veloz ahora ya empezarán a venir también que me falta tubería tengo piel tengo y madera tengo ah coño claro me falta la skill tú calla forja 6 puntitos comprar madre mía tú madre mía que gasto de skills por dios este es cristal no tú no que no los cristalillos los voy a ir rompiendo todos también y pondremos otro tipo de cosa que quede más estético más bonito porque esto queda muy feo ni que sea abierto lo dejo de momento por cierto no he mirado por aquí si había algún nidillo o alguna mochila o algo aquí alrededor no no hay nada es que pobreza vale pues ya tenemos los fuelles fragua fabricar y ahora con la piedra que me queda axe y a dale a dale chicha hacha de piedra arreando una de hachas ojo que tienen diferentes tiers ah no no lo podemos hacer con crew de nails que serían 4 de hierro nos podríamos hacer con clavos normales serían 2 clavos que ya le llega y lo podríamos hacer con pegamento que serían 3 de pegamento que vaya tela así que yo creo que nos haremos los no se si me deja hacer los nails aquí molaría que me dejara hacer aquí los crew de nails crew de nail y crew de nail si uno pide uno y este pide uno también cual es la diferencia ninguno no uno se craftea encima y el otro aquí vale pues 41 clavos vamos a hacer 40 vamos a hacer 40 clavillos maravilloso y luego tendré que comprobar también el tema del scrap de la forja y todo eso vale porque si tengo madera y tengo ahora crew de nails vamos a hacer oye 40 nada más 40 ¿por qué? ah porque necesita 4 claro 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 lógico lógico compadre lógico bueno ya deberíamos tener la forja ¿no? ahí está ya tenemos la forja y la vamos a poner pues vamos a romper aquí vamos a romper aquí y la colocaremos ahí ¿no? ¿qué os parece? yo creo que sí la podemos colocar ahí y listo venga venga vamos a poner la forjita aquí podemos acceder aquí también y a la forja también bien yunque necesitamos un yunque ya necesitamos la puta eh skill del yunque maravilloso épico genial estupendo increíble bueno pues nada chicos necesitamos la skill del yunque claro que sí vamos a ver yunque hola hola ¿será porque en forja hay dos? o solo había una no me he fijado a ver forje uno de uno fragua y fuelles y ahora el yunque ¿a qué a qué a qué viene? ¿qué tengo que darle yo para tener el yunque? a ver cuchillos todo todo metal smithing metal smithing bien 10 puntos me cago en tu receta calibrado o sea que el caliper lo podemos hacer bueno anda y podemos hacer también supongo que con el siguiente nivel podremos hacer el tulandai set dentro de lo malo o sea te jode bastante con el tema de las skills pero luego te compensa pudiendo craftearte algunas cosas entonces joder bueno a ver pues le voy a echar un par de de huevos vale y nada voy a picar aquí fuera son las 6 joder es que me gustaría tener cosas para hacer ahora por la noche me gustaría tener cosas para hacer interesantes ahora por la noche pero se va a hacer de noche ya así que yo creo que voy a ir a buscar piedra y y pasar la noche y mañana por la mañana lo que haré será ir a a la ciudad porque teníamos si recordáis una una ferretería teníamos allí una ferretería así que por la mañana iré a la ciudad intentaré localizar la ferretería intentaré entrar sin que me maten lo cual va a ser bastante complicado porque los zombies de este mod corren más que yo por cierto viene allí un colgado de estos con casco a ver si pudiéramos vamos a intentar matarlo y a ver si con una suerte divina nos pudiese dar el casco de minero que nos han roto que nos han jodido tan injustamente bueno injustamente tampoco ha sido me han matado porque me han matado por tonto pero coño para mí ha sido injusto gente para mí ha sido injusto bueno no puedo fallar ninguna flechita que son de de acero vale mucho dinerillo ahí y deberían pegar más fuerte pero vamos que este cabrón está pasantasudando de mí me da igual que me des con acero que me des con hierro venga va muérete por dios muérete por dios por cierto no he probado el el este ahí a ver parece que no parece que no va mal del todo parece que no va mal del todo a ver si tenemos otra víctima por ahí para darle desde el principio con el con el martillo vamos a buscar una víctima una víctima que no me coma a mí a ver no escucho a nadie por aquí cuando no quiero hay zombies por todos lados cuando los quiero no hay zombies por ningún lado ¿aquello es un zombie? no zombies ¿dónde estáis? no me lo puedo creer de todas maneras no voy a perder el tiempo buscando zombies ya que sabemos que van a venir a por nosotros bueno a ver lo que me gustaría saber es si el siguiente tier que es el de hierro me come hierro y uno de carpentería no, no, no me come hierro nada más bueno, vale bueno no está mal no está mal hombre perdemos hierro en el siguiente tier de de esto ¿no? perdemos un poquito de de hierro cuesta un poquito más todo pero bueno tampoco no es no está tan mal bueno ya que estoy voy a mejorar esto todo bueno pues ya tenemos cosillas ya tenemos bastante piedrecita encima de todas maneras saliré dentro de un ratillo a pillar más piedra para pasar la noche tranquilamente y crafteando nuestras cosillas y subiendo nuestras skills que son es muy necesario porque estamos bastante jodidos en ese aspecto bueno chicos pues nada vamos a ir dejando el vídeo por aquí instantáneamente nada más que corte este vídeo ya me voy a poner a grabar el siguiente y luego el siguiente y luego el siguiente así que si hay algún consejo que no os lea durante estas semanitas tenéis que disculparme porque tengo que grabarlos ahora ya porque si no os quedáis sin vídeo chicos daos cuenta que tengo que grabar 14 vídeos vale no 14 no 15 17 17 vídeos madre mía no me da tiempo ni de coña son 17 vídeos me llevo una hora por vídeo más editarlo renderizar que va no sé ni cómo voy a hacer pero bueno yo me las arreglaré chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado le dais al botoncito de like y no os mováis del sitio que os voy a enseñar cómo quitar el cinturón de la interfaz vale bueno chicos pues de nuevo tengo que dar las gracias a evil vale que fue realmente la persona que me dijo cómo tenía que hacer esto el tío se ha comido la cabeza vale y le ha dado vueltas hasta que ha conseguido hacerlo vale y me lo dijo bueno tenéis que entrar a vuestro equipo y tenéis que acceder a la carpeta donde tenéis instalado el mod vale el mod no el vanilla el mod yo la tengo aquí por ejemplo project z vale y dentro de project z tenéis lo que sería el juego en vanilla tendréis que entrar a data vale config y dentro de config tenéis que acceder a la carpeta de shui os abrirá la carpeta así yo no la voy a abrir os la enseño ahora vale porque yo ya lo tengo modificado os abrirá la carpeta así vale esto será lo que tengáis dentro de la carpeta de shui lo que tenéis que hacer es coger este este windows vale este windows y lo renombráis le quitáis el no imágenes más todo esto vale lo dejaríais así en windows xml igual que estos dos vale espera que voy a cerrar que no quiero que me no quiero cargármela y borraríais esperad un segundo donde narices tengo yo eso a ver multimedia es que yo esto lo tengo todo guardadillo por aquí vale aquí está shui vale tendríais esta carpeta tendréis que borrar estos dos archivos los elimináis vale estos los borráis y este archivo de aquí que pone windows guión no imágenes xml lo renombráis y lo dejáis igual que este windows.xml con tal os quedaría la carpeta así windows.xml y el resto los otros dos archivos los tendríais borrados con esto simplemente haciendo esto simplemente ya tendréis vuestro juego limpito vale sin lo que vienen siendo las calaveras lo de cinturón y todo eso vale así que nada chicos espero que os haya servido espero que os haya sido de utilidad que os haya gustado el vídeo y ya sabéis si os ha gustado le dejáis con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo dale a like dale a like y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo